Hace rato que yo debí votar ese gato. Este país no es para novatos. Se lo está cantando a Luisa Binader. Se lo está cantando a Luisa Binader. El dirigente peledeísta hizo el señalamiento durante el encuentro con jóvenes de esa organización política, donde calificó como mentira las publicaciones hechas por el presidente y el gobierno con relación a las políticas juveniles. Qué pena que esa carita tan pura, con tanta ingenuidad en ese rostro, se use para mentir de manera tan descarada. Dice el presidente de la república, otro tuyo. Este es el momento de los jóvenes. Con nuestros planes vamos a crear mejores oportunidades para que puedan construir el futuro digno que merecen. Ya era presidente. Estamos cambiando. El secretario general del PLD parafraseó la canción de la artista colombiana Shakira para llevar un mensaje a los jóvenes del partido morado. Pero quiero cerrar con esta letra a ver qué opinan ustedes. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. ¿Quién conoce? ¿Qué comienza así? ¿Shangira quién? Pacto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Mientras que el jefe de campaña del candidato del PLD, Francisco Javier García, tildó de bulteros a los dirigentes del PRM, tras calificar la credibilidad de las firmas encuestadoras que utilizan para medir la simpatía de sus candidatos. Y dijo que la percepción de David era que ganaba, que solo sacaba 17 y sacó 57. Y yo le digo lo siguiente, ahí no hay margen de error. Una compañía encuestadora, cuando publica esos números, un error de 40, un error de 30, lo que te dice a ti que ellos no hicieron encuestas. Ellos cogieron esos números y los publicaron, tratando de que la realidad le caiga atrás a la percepción que ellos quieren vender. Francisco Javier dijo que ahora el presidente Luis Abinader constantemente se traslada a Santiago y que hasta la Casa Presidencial remodeló con el fin de mudarse allá, porque el candidato que hay que vencer es el candidato del PLD. El compañero Abinader Martínez es el candidato natural de la juventud, natural. De los que están aspirando es el candidato más joven. Pero el compañero Abinader tiene una carrera exitosa en la política. Fue fiscal, fue diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, alcalde y no cualquier alcalde. Es el mejor alcalde con que cuenta la República Dominicana hoy. Las declaraciones de los dirigentes PLDistas se produjeron durante la celebración del Día Nacional de la Juventud en la sede central del PLD, donde participaron más de un centenar de jóvenes de diferentes municipios del territorio dominicano. Este es el gobierno más curtero en la historia política de la República Dominicana. Para EN Televisión, José Elena.